muy buenas gente que tal como estamos bienvenidos de vuelta al canal bienvenidos de vuelta a The Witcher 3 estamos aquí en la versión next gen bueno vamos a continuar y no vamos poniendo el día gente Triss no podía llevar a la guerra la una si le dijo que hablase con Green Tilly una uniromancia especializada en encontrar almas perdidas bueno esto lo hemos visto ya varias veces vamos buscando a Yesir gente con nuestro amigo Zoltan Zoltan Shibay y ahora con la ayuda de Cantarella que nunca Priscila que nunca me acuerdo del nombre hostias Priscila Priscilita y ahora con Ruben hostia verdad con nuestro queridísimo amigo Dijkstra es verdad que estamos haciendo su misión no me acordaba verdad el tesoro del conde Ruben vea la casa del Margrave Henkel hicimos como la primera parte de la misión vale la persona oculta tras la identidad de Zigi Ruben no era signo Zikismund Dijkstra antiguo jefe de las fuerzas especiales retanianas y un hombre al que Geralt conocía bien de anteriores aventuras en una muestra de ignorancia poco común Dijkstra no tenía ni idea de que yo había participado en el robo de su oro pensó que la aparición de Geralt era una feliz coincidencia perdón 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 perdió no estaba lo de la coincidencia estoy buscando coincidencia era una feliz coincidencia y le ofrecía una cuantiosa suma a cambio de ayudarlo a encontrar su tesoro robado y el ladrón que lo había hecho que era la distra querían encontrar exactamente a la misma persona el que suscribe pero por razones totalmente distintas aprovechando este golpe de suerte Geralt aceptó la oferta con la esperanza de que distra no descubriese su doble juego como un excavador que desenterra una antigua obra maestra élfica Geralt fue descubriendo poco a poco la maestría de mi gran secreto se enteró de que no habíamos entrado directamente por las cloacas como unos desterebrados sino que lo habíamos hecho desde el interior colocando una bomba en una de las tuberías que de desagüe de las bañeras distra pidió a happen su fiel eunuco que examinase el registro de clientes del balneario así descubrió que aquel día la bañera en cuestión le había usado un margrif llamado henkel no hay nada en especial en que un margrif quisiera poner sus callos a remojo pero aquel margrif había estirado la pata callos incluidos varios meses antes del robo por lo tanto distra encargó a Geralt que examinase la residencia del margrif con la esperanza de que el brujo encontrase allí algún rastro del tesoro robado el brujo llamó a la puerta de la casa de baños atenazado por el miedo sabía que poco antes de que yo desapareciese sin dejar rastro tenía planeado robar a Sigi Ruben uno de los hombres más poderosos y temibles del norte tendría que hacer averiguaciones sobre mi destino sin despertar sospechas una tarea harto difícil pues aunque Gerard sea un brujo excelente es un actor de lo más medio creo pues todo eso al lío ¿no? vale vámonos de aquí vámonos vámonos por aquí no es por aquí no es por aquí no es por aquí sí hasta luego happen me voy happen bonito día se ha quedado míralo vale no está muy lejos está por aquí no vale hoy por lo menos hemos empezado con la banda sonora o no sí sí está sonando la banda sonora bien eso es bueno a ver herborista por favor que me faltaba licor de mandrágora era o qué cojones era tengo que ir a un posadero mejor bueno a ver si alguno de estos vende este pues no no vende no tío joder macho que exquisitos son eh para vender la madre que los parió sois muy exquisitos vosotros para vender eh vamos a ver que aquí hay varios aquí tengo uno joder macho venga a ver vale esto no es pero también me hace falta ¿no? el de redania ¿no? vodka de hierbas de redania a ver no es pero a ver inventario alquimia alquimia alcohol ah no es limón ni el gratiano lo que más hace falta vale licor de cereza el de redania ese creo que tenemos un montón eso no sirve para esto vale vale pues licor de cereza que bueno aún me quedan cinco pero bueno necesitamos el de mandrágora ¿no? bueno este es otro distinto bosca de hierbas de redania vale este es el que me vendía ¿no? pero tengo quince esto tenemos de sobra este licor de mandrágora este es el que más hace falta gente este tienes que comprar la nearia también sí porque no voy a ir ahora a ver el repolista tiene que vender bueno claro le voy a ir primero a este ah este es el vale pero este vende también ¿o no? no vende ¿no? me gustaría cambiar un dinero ¿cuánto manda? 187 pavos no está mal a ver este tiene que vender flores arenaria 11 vale vale para que no nos falte luego y no nos caigamos en todo bueno a ver vamos a la casa esa que tenemos que ir ya compraremos vale voy a acercarme a este a ver un momento no sé si va a vender pero bueno a ver a ver el licor de mandrágora por favor ¿tienes? no sé no 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 vale nada eso tiene que ser un posadero o algo tío no que me falta para hacer unas fotos tío mira aquí está lo de sacabuche creo que es aquí bueno vamos primero vamos a hacer esta misión hola maquinón ¿qué tal? muy buenas buenos días tío grande maquinón el martín pescador se compromete a invitaros a la estación nocturna de piscina la caloneta bueno hay que registrar la casa esta vale vamos para seguir las huellas que van hacia arriba libritos vale lo tengo lo tengo venga a ver y lo tenemos y he visto algo más por aquí ¿esto qué es? vale al explosivo chúfalalo pim a la ambienta esto gerald vale uuuh un lingote meteorítico cuidado eh una botella de vino y una carta nota misteriosa el vino del año en que naciste es espléndido tiene un buque sorprendente pruébalo pero después devuelve la botella a donde la encontraste con amor de jota vale aquí hay como una con puerta secreta ah vale aquí tenemos que buscar la contraseña espérate ahora que buscan más pistas ah mira había puesto para que saliese también en el en el mapa lo de los sentidos de brujo ¿veis? onda vale vale si era un vino de estos que tiene una fecha lo recuerdo coloco la botella en el lugar de la cosecha de 1951 vamos a ver 1245 1254 pero esto creo que era un puzzle ¿no? creo que tenemos que coger la botella adecuada ¿verdad? puede ser pues que he acertado la primera no recuerdo que esto fuese así yo recordaba que habían varias tío te lo juro ¿eh? aceite de lugar ¿no? una cacería salvaje más cosa de esta potasio mmm 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 está bien porque mira ahora en el mapa te dice lo que te queda vale importante ¿veis? me sale como hay una lupa ¿veis? que es la carta esa que hay ahí mmm 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 carta de Dudu es verdad el Dudu este mmm me acuerdo ya Menga es following me sí es de treasure he has dandelion you must free footsteps no good dudu viver belt Vamos a echarnos De esto Porque si hemos oído pisadas o algo Vale, grosario Personajes Barteltroll, nuestro amigo Bastardo, hijo Vale, el joven Ciprian Willy Era uno de los criminales más peligrosos de Novi Lado Había heredado los casinos, el ring de lucha Y los bordeles de su padre Así como sus tendencias sádicas, su crueldad Y su falta de escrúpulos Dichos rasgos habían convertido el mote bastardo En una especie de herencia familiar Para su poderoso clan familiar Ciprian también recordaba a su padre En lo que ambición se refiere Rompió el pacto tácito que existía entre los grupos criminales de Novi Lado E intentó asesinar a los otros tres jefes de la mafia Dijkstra Bueno, ya hemos leído sobre Dijkstra O sea que esto no lo vamos a leer DUDU Gérald y yo conocíamos al Doppler DUDU desde hacía años En realidad cuando lo conocimos no sabíamos que era él Veréis, hablamos con él por primera vez en Novi Lado Cuando se hacía pasar por otro amigo mío Un mercader mediano llamado Dainty Biberberg DUDU se hizo pasar por Dainty para utilizar la red de contactos del mercader en unos negocios suyos Dainty se influenció al principio porque no conseguía localizar el impostor Que se estaba entrometiendo en sus asuntos Pero cuando las inversiones de DUDU comenzaron a reportar buenos dividendos El mediano cambió de opinión Tomó como socio al Doppler y lo presentó a todos como su primo DUDU Biberberg Ciri, DUDU y yo nos vimos envueltos en aquel caos Pero el Doppler no fue detenido por la guardia del templo, al contrario que yo Muchísimas gracias Bricky, muchísimas gracias por esa pedazo de suscripción Ya siete mesecitos ya Grande Bricky, grande Muchísimas gracias por todo el apoyo ahí durante todos esos meses Grande Bricky Me alegra un montón Así da gusto empezarlo, directo, coño Esto da gustillo Piscila Piscila Como poeta y romántico ha inmortalizado en versos floridos los encantos de numerosos Almas y cuerpos de mujer Pero cuando abro la boca para cantar las alabanzas de Piscila Siento que, aunque me cueste entenderlo, las palabras se me agolpan en la garganta Que todas mis elaboradas figuras retóricas se me antojan artificiales y huecas en comparación Con su belleza natural, su talento, su insibilidad y su inteligencia En el momento aproximado en que comienza nuestro relato Piscila, o Caloneta, el nombre artístico con el que se elaboró su fama Finalizaba una gira triunfal de actuaciones que la habían llevado de las suntuosas cortes De Lang Exeter y Pont Vanis a Tretogor y Kelv Hasta finalmente recalar en la gloriosa ciudad de Novigrado Sacabuche Circulaba una broma por los callejones y las tabernas más sólidas de Novigrado El enano Carlo Varese Uno de los cuatro puntales del estrato criminal de la ciudad A su manera era un fervoroso defensor de la coexistencia de razas Pero aplicaba este principio de una forma bastante selectiva Sacabuche quería finalmente tener todo el derecho a dirigir su propio negocio Como buen habitante de la ciudad de Novigrado Cualquiera que tuviese un problema con su forma de dirigirlo con la naturaleza de sus negocios Ya fuese enano humano mediano Era en realidad un sucio racista ¿Y qué se podía hacer con basura de tal calaña? Hacer que sus perros salvajes los devorasen Justo después de cortarle los dedos con el cuchillo de carnecero que usaba Bien, es posible, claro está, que dichas historias no fuesen más que rumores Pero pocos tenían agallas suficientes para contrastar su veracidad Sacabuche era conocido por su mal genio Pero lo que más hacía hervir su sangre era que alguien creyese poder engañarlo No es de extrañar, por tanto, que el ataque de los matones de Bastardo Hijo lo enfureciese La violenta diatriba que le lanzó a Willy No eran meras amenazas, sino promesas que quería cumplir Incluso si para ello tenía que demoler la mitad de su barrio Vernon Roach Esa es la historia de Vernon Roach, gente Y aparte creo que lo habíamos leído ya esto O bueno, aparte de él en alguna misión o algo Bueno, vamos a grabar y el lío Que creo que aquí ha entrado alguien Ah, mira, si es Triss, coño Y yo pensando que venía aquí a pegarme de hostias Yo pensé que podríamos usar alguien que conoce un poco de magia Las runes en la bomba, estoy absolutamente duro de saber lo que significan ¿Tienes duro de saber también, Triss? No, solo aquí para la caja Ah, Marigold, jugando el cínico materialista Lo amo En verdad, sus ideales trajeron a Triss aquí Ella necesita de oro para salvar sus compañeros Cuando recupero mi hermoso, estaré en una posición para ayudarla Simple como eso Hablando de que Y, perdón, mis brazos de la boca ¿Habéis descubierto quién le robó mi oro? Espera, ¿Para qué cojones has venido aquí? Espera, tienes que decirme por qué estás aquí primero Nos acordamos Si lo he aprendido, lo voy a llevar a ti Así que lo hicimos Pero estaba preocupado de ti Pasé por ahí para ver si todo estaba bien ¡Bullo! No me confías Te confío como te confías No en todo Cierre en mí, es una relación saludable Señoras y señores, realmente me siento privilegiado de ver tu batalla de sabores Pero intenta recordar, aparte de ti, me meto mi vida en riesgo Todos los indicios apuntan a Menger ¿Por qué? Porque ya sé quién le robó tu tránsito Comandante de los guardias templos, Caleb Menger Bueno, bueno, Merakon Estas cuentas van a venir con un lado de la salvación Geralt, ¿sabes que estés muy contento para decirme lo que has aprendido? Estoy muy curioso El Margrave Henkel me lo contó todo Hankel me dijo, el viejo viejo y bien Faked su propia muerte para escapar de sus creditores Strange No tenía ni idea que estaba en la muerte Él estaba Menger prometió tomar cuidado de las cosas en exchange para la ayuda de la heist Así que... Geralt, ¿cómo puedo decir esto delicadamente? Bollos Si pensas que me falle por esa historia que solo te sacaste de tu ases En realidad el tesoro lo tiene Menger Yo no sé ni lo que lo estoy diciendo ya Ha, ha, ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Y mientras tú te quedas aquí, mano sobre mano, ¿no? Ah yes So we do your dirty work while you sit around twiddling your thundles Darling When I'm able to make use of someone I always do It's convenient And safe Come on Admit you're scared of Menger Of course I'm scared Bloody dangerous horse, son Triss would concur, I think Not in those words But I do agree with the statement overall Dudo que Mengue diga nada de buen grado. Tris y yo, eso es cosa del pasado. Nos estás utilizando. Eh... Tú tampoco has dicho nada, ¿eh? Me encanta que se pone la capucha, pero el vestido ese, vamos, canta más. Un segundito. A ver, mira, aquí hay un posadero. A ver, aquí también podemos entrar, ¿no? Aquí también venderán, ¿no? ¿O qué? No sé qué son todos los corazoncitos estos. No lo sé. Sí, ¿no? No sé. A ver, espérate. Es que tengo que comprar, gente. Vamos a ver. ¿Por qué no me sale aquí en el mapa esto? ¿Está cerrado? No, ¿está abierto? ¿Y el posadero? ¿Se ha ido de vacaciones? ¿Dónde está? ¿Hola? ¿Por qué no está? ¿A ver qué? ¿Dónde se ha ido este, tío? No, tío. Ahora, ahora, ha vuelto. Qué raro esto, ¿no? O sea, mejor es por la hora. Ah, pero no tiene sentido que esté abierto y no esté él, ¿no? Mira, esto es lo que me hace falta, gente. ¿Sólo tiene uno, tío? Vale, todo esto sí que me hace falta. Pero, joder, me podría... vender un poquito más. Estoy por vender la botella de agua porque cojo 500.000, ¿vale? Y con la habilidad que tenemos no hace falta tantas, gente. Y son 100 pavos, ¿eh? Y aparte, es que como estoy usando más esto, que son 15 en vez de 10 de regeneración, porque estos son 10 solo. 10 puntos. Y aquí tengo 36 botellas más. Es que, macho. Vendidas. Vendidas. Las cervezas, también. La leche. ¿La leche también? Sí, la leche, también. Esta, a ver. Esta, también. Los panales, también. Esto, también. Las empanadillas, también. La cerveza, también. Es que me ha quedado tanta mierda aquí, tío. Es que luego... Mira, esta me vale. Todo lo que sea de 15, para dentro ya está. Encima estas son de 30 segundos. Peor aún. Venga. Venga, esta fuera también. El pan. También fuera. Esto no. Esto no. 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 Vale. Esto ya es cosa rica. Esto es cosa riquita. ¿Veis? Esto ya... Es otra cosa. Vale. Oye, pues... Me he metido bastante, ¿eh? Esta la iba a guardar. Esta silla, tío. Y no la ha guardado, pal. La mejorada esta la vendo, ¿no? Vale, quiero esta. Vale. Pero bueno. Vale, voy a entrar aquí también. Bueno, pone comerciante, pero... No sé si será posadero o también. ¿Por dónde se entraba aquí? Por aquí está cerrado. Por otro lado, tal vez. No tiene perfume. No tiene perfume. Perfume... No son jota de misión ni nada, ¿no? Bueno, nada. Nada del otro mundo, gente. Vamos a ver. Estas son las que molan. Estas de aquí. Estas. Vale. Vale, es que estaba pensando una cosa. Vale. Es que está esto sin hacer, parece. Lo de la partida de Juan con esta señora. Vale. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, estirador enano, en este sí que tengo una, vale. El élfico solo tengo una, o sea que no me sirve, ¿no? Y este tampoco me sirve. A ver. Esta, esta, que no tenga bombas, no me sirve. Vamos a jugar una partida con estos. A ver qué tal. A ver, si empiezo yo, ¿me dan una carta o no? No da igual, que empiece él. Prefiero siempre que empiece él. Es que es mejor que empiece él. Porque así yo puedo usar otras cartas, por ejemplo, para librarme de lo que me tire o lo que sea. O para tirarle yo, por ejemplo, esto, ¿sabes? A ver. Bueno, son cartas para poner. Es que tampoco, esta baraja tampoco es muy buena. Bueno, vamos a cambiar algunas cartas, a ver si me sale... Un cuerno, quemadura o alguna movida, ¿no? No me sale nada, ¿no? Bueno, pues nada. Es lo que hay. Vale, vamos a tirar por poner aquí, en arqueros. ¡Qué cabrón! Se quiere doblar ahí. Claro, es que yo quiero usar esta, pero bueno. A ver, el líder que tiene es la de doblarse, ¿o no? No, no, ¿verdad? Elimina los efectos de clima. Vale. O sea, o sea, que tirarle esta carta es tontería. Bueno. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Vaya polvo me ha metido ahí. Nada, esta partida ya no vale. Esta partida ya no vale, gente. 24 puntos. ¡Qué bien! Bueno, voy a tirar esto. A ver qué pasa. Es que esta baraja no es buena. Esta baraja no es nada buena. Me tendría que rendir, gente, porque tiene 6 cartas y tengo que poner 25 puntos como mínimo. Es que ni los tengo. ¿Los tengo? Sí, tengo 30. O sea, tendría que poner... ¿Cuánto he dicho? 25. Bueno, tendría que poner 4 cartas de las que hay ahí. Para ganar. Nada, un desastre. Me tengo que dejar perder. Y encima de una carta más abajo. Nada, nada. Sí, estoy por retirarme ya. Esto no va a ningún sitio. Esto no va a ningún sitio, gente. No tenemos nada que hacer. Es que no tenemos cartas para hacer nada. Ni para doblarnos, ni para romperle al juego, ni nada. No me faltaba. Me faltaba que me tirase una quemadura con un 6, tío. Increíble. Ay, Dios mío. Es que no voy a ganar ni esta, tío. Ni esta mano, tío. No gano ni esta, tío. A ver, es que si pongo esta carta, gente. Ya he perdido. Porque no puedo poner otra carta más luego. Claro. Bueno. ¿Por qué la he usado, gente? ¿Es tonto? ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? O sea, tenía la ronda ganada. Pero este que... Ah, no, no. Hostia, mira, ha empatado. Pues no ha quedado en cartas. Vale, vale. Porque se ha dejado unas cartas de mierda. Bueno, nada. Lo tengo que repetir. Nada, vamos a cambiar la baraja, gente. Es que esa no está todavía preparada, esa baraja, gente. Esta todavía no la vamos a poner. A ver, acá. Es que esta tiene 5 cartas de héroe, tío. Vale, escarcha a la dora. ¿Esta cuál era? Vale, saca una carta al montón de descartes del rival. Vale. Vale. A ver, segundo. Vale, esta tenemos 3. De estas 3. Vale, pero estos son muy pocos. Esto lo voy a quitar. No me interesa. Vale. Mejor así. Vale, bien. Bien, bien. Las 3 cartas, tú. Hombre, en vez de una escarcha a la dora me vendría bien. Un tiempo soleado, si acaso. Hay cartas potentes aquí, eh. Ciri, ¿qué pasa? ¿Qué quiere salir? Ah, espera. Que quiere salir al balcón. Tira, corre. Vale. Vamos a ver por dónde empezamos. Lo que pasa es que no tenemos cartas de curación, ni de mierda, ni de nada. A ver. Encima son cartas potentes. Es que como tengo una quemadura me revienta a palos, eh. Pero bueno. Vamos a ver. Como tengo una quemadura me revienta, tío. No creo que la tenga, ¿no? Porque antes no saca tampoco unas cartas así muy buenas. Lo que sí que tenía un tiempo soleado. Tenía la escarcha también, la tenía por ahí. Que me puedo joder ahora mismo. Vamos a tirar la test. Quemadura no creo que la tenga esta. Vamos a poner un variado. Un variéti. A ver por dónde salta. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a doblar una vez primero. Vale. 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 Ha sacado una niebla. Una nieblita. Bueno, ponemos esta. Y ya va a pasar. Ah, pues no ha pasado, ¿no? Bueno, se va a coger dos cartas y pasa, ¿no? Ah, pues no. Bueno, no puede pasar. Bueno, paso yo. Vale. Vale. Se quedan más cartas todavía. Hostias. Se ha quedado con siete cartas, ¿eh? Hijo de perra. Vale. Voy a coger una carta de su montón. Vale, a ver. Tendrá esta. Bueno, es que la ha usado. O sea, no la puede tener. No sé. Me ha cojo esta de ocho. Vale. Digo, voy a sacar la menor. Porque no me fui un pelo. Yo creo que va malgasta a quemadura ahí, pero bueno. Espérate. Vamos a poner el diez. Así. Para obligarlo a poner una carta alta. O joderme la vida. También vale. Sí. Ojo, porque solo me queda una carta. Y la puedo ambifiar aquí. Tengo que pasar. Tengo que pasar o jugármela. Son veinte. Es una carta de ocho puntos, gente. La putada. Es que me quedé sin cartas. Esa es la putada. No, me la juego. No sabemos lo que tiene. No sé si es que puede tener cualquier cosa. Hostias. Cómo me acaba de joder eso. Mira que os lo he dicho. ¿Pero qué haces? ¿Qué está haciendo, gente? ¿Se está suicidando? Se está suicidando. Vale que estemos jugando fácil, pero el buen. El otro estamos jugando marcha en la muerte. Pero yo no he visto ninguna vez que me hagan eso otros jugadores. O sea, que me ha costado un huevo ganarle a muchos. Mira, un joli hendido. Esa es de... De monstruos. Me ha faltado dos cartas nada más. Para tener una baraja completa. Vale, y ya podríamos usar cualquiera ya. Vale, aquí me he venido a comprar. Pero al final nada, ¿no? Nada, vamos a seguir la misión. Nuestro amigo este tendrá. Hattori. Aibian. No. No, de igual. Tienda. Así que las ballestas, tío. Porquería. Por favor. La Meltiz. Nada, vale Ay, espera Voy a darte Esto y esto Y esto también Y esto también Y esto también Muy bien So long So long Vale, tenemos que ir a ¿A qué hora? Medianoche Hostia, medianoche es o tarde ¿Eh? Hostia, medianoche es o tarde ¿Estás segura aquí y ahora? Vamos a hacer el tonto Uh, Tris ¿Sure you want to do this? Out here, with everyone watching This might come as a surprise to you But shackles do have uses outside of the bedroom Think Bring the hunters the vile Tris Marigold They won't just open the gate for you They're likely to let you present her to Menga personally No way, too risky Dandelion's life's on the line Series 2 No such thing is too risky ¿Estás segura? Tris, think about it Really want to walk into the lion's den of your own free will And in chains Yes No, can't allow it Nice of you to worry But I've made my decision And I won't change it Well, I love it Fine Let's say they take the bait What then We go in I put a sword to Menga's throat And ask him where Dandelion is Might not work Menga's scum But you have to admit Death doesn't scare him Always found that annoying in fanatics So we're going to trick him into talking Any ideas Maybe tell him you have information about the lodge Or about Philippa Even better, he hates her most of all You'll think of something Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Espera, quería darte las gracias Wait I want to thank you Come on Anyone would do this No 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 anyone Stop It doesn't befit a sorceress to blush Vale, y el tesoro What about the treasure? Si aprendemos algo, genial. Si no... Pensaba que necesitabas un coin de Dijkstra para ayudar a los demás mages. Sí, sí. Hay muchas formas para obtener gold, pero no es lo más importante ahora. Vamos. Todavía tengo un mal sentimiento sobre esto, pero es difícil. Vamos. Geralt, recuerda, puedo cuidar de mí. ¿Qué estás hablando? Los luchadores. Ellos no me tratan como una señora, pero voy a sobrevivir. Puede hurt un poco, pero... Ciri. Ella es lo que importa. Haz lo que necesitas hacer, no importa lo que suceda. No lo prometo. Todavía estoy preguntando a ti. ¿De acuerdo? Mmm... De acuerdo. ¿Qué vas a decir? 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 ¿Puedo decir? Es Triss Marigold. Marigold. ¿Vale? ¡Vale! Tres Marigold. Mis raíz, ¿Vale? 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 Más, pero... Vale, hay que seguir el juego, ya sé. No voy a ir con el plan de no la toque ahí porque al final me voy a liar a hostia. A lo mejor os conocéis a las brujas, pero se os da fatal capturarlas. Bueno, vamos a lo que hemos venido. Vale, no le hables así. Tal vez, pero por ahora la ramera es mía. Se lo diré a tu jefe. Vale, vale. El tesoro del conde Ruben. No puedo guardar, vale. No puedo guardar. No puedo guardar. No puedo guardar. aquí aquí había estaba la opción de luchar esto lo recuerdo yo yo creo que la última partida y media hostias aquí vamos a ponernos a axia por si acaso te haces la dura ya verás te quitaremos alguna uñita y seguro que cantas vale lleváosla vale pero nada de torturas ya estoy harto de gilipolleces vale nada de torturas si no no canto yo no quiero que la gente no interrumpí mi conversación pero al menos no se te te ¿por qué? te sientes triste por la puta no 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 podía darle la mierda de ella pero si no me lo quiero de Menga voy a venderla a alguien que no te quiero que te amancen las caras Keen sabe que en el entorno sean una gran mía no te preocupes Menga te dará tu đaña y Marigold obtiene lo que la merece voy a cargar la partida me sabía yo que esto no iba bien vale, el punto de control a ver dónde me deja esto es en la puerta si no vale, es que lo he dicho es nivel 1 nada más pero hay que tenerlo equipado nosotros tenemos nivel 3 bueno, de todas maneras era para la tortura no para convencer a Meng o lo que sea vale vamos a cambiar por el escudo explosivo vale vale, me ha dejado guardar y todo perfecto bueno, qué casualidad, hombre es que se ha metido el barril aquí dentro todo el escudo aquí es donde nos dividimos vay a ver a Menga Marigold va a estar al lado de la puerta no puedes tenerla hasta que me vale, pero nada de torturas vale, pero nada de torturas vale, no empecéis a torturarla sin mí la cagamos vale, pero es que esto no está bien porque si no ah, espérate no, no, vamos a cargar al punto de control es que quiero hacerlo quiero hacerlo estoy ya peleando, ¿verdad? vale y quiero hacerlo sin pelear, gente por lo menos hasta que se pueda porque la última vez tuve que pelear entonces quiero hacerlo un poco diferente pero no me acordaba yo que esto te llevaba también a la pelea mira que lo he pensado digo, hostias como hay tanta gente no se van a dar cuenta de que de que lo estoy hechizando vale, lleváosla vale, lleváosla a la pelea a la pelea a la pelea a la pelea no se van a dar ¡Suscríbete! 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 No puedes torturar a Triss, no lo permitiré ¿En serio? Vamos a ver, si no se puede hacer de una manera ¿Que no lleguemos a la lucha, tío? Es que si no la van a torturar, sí o sí, tío No quiero Joder A ver, yo creo que ella, bueno, a ver Ella sabe defenderse sola O sea, es que... Bueno, lleva los grilletes Joder, macho Vamos a ver Es que quiere intentar hacerlo Sin... Sin... Sin pelear, a ver A ver qué pasa, porque quiero ver lo que pasa O por lo menos que me dé la información que quiero Y luego lo mato ¿Sabes? Porque es un gilipollas Pero bueno, no sé, ahora veremos a ver ¿Dónde estoy? Ah, justo aquí, perfecto ¿Dónde estoy? Ah, justo aquí, perfecto Sí, ir y para No me apetece No me fío de ti No estoy en el mood Tienes dos opciones, Witcher Drink O morir ¿En serio? Venga, bien ¡Ay, mía! ¿Cuántas opciones que hay aquí, tío? A que me envenena Sidarian A 1261 Vintage Year of the Massacre of Sintra Ah, stop squirming This little piggy went home No! No! Kurt, please see why Miss Merigold squeals so convincingly Perhaps she needs something Hot irons, for instance Speaking of metal This goblet's silver Making sure I'm not a Doppler Ah, it's immediately apparent A professional I find that refreshing But to answer your question One can never be too careful You'd be surprised how many come here Turn to rancid jelly As soon as they grip the goblet Vale Sus cazadores están torturando a Triss Pero no me has pagado Dile que suelten a Triss Esto se va a cabrar igual Llevo una espada de plata a la espalda No es suficiente Bueno Vamos directamente A Leo Still haven't paid me for the witch Yet your hunters are already torturing her What of it? Your damaging goods You haven't paid for yet This little piggy had roast beef Oh! You can't do it! No! This little piggy had none! No! A lo mejor A lo mejor No la está torturando Y es estar hablando Actuando Y está simulando Un conjuro de gozo Algo, no sé no sé de qué me hablas, Trismetri diciendo primero, he cambiado idea, suéltala, por oro los brujos hacen lo que sea Uff, eso sí que pinta manos, porque la dimerita creo que con eso no puede hacer hechizos De todas maneras creo que no va a hacer, no, Trismetri no puede hacer hechizos, ¿no? Pues sí, sí, estaba tirando hechizos Lo hemos visto antes, peleando Es que creía que solo podía, le pasó algo con las magias o algo así y solo podía hacer pociones y cosas de esas o algo de eso Vale, voy a afrontarle por todo, ¿no? Bueno, busco un tesoro Voy a buscar un tesoro, con Siggy Reuven hasta hace recientemente Bueno, bueno, ampliando la causa del fuego eterno en el otro lado, trabajando para los criminales en el otro Yo trabajo para quien me pagó Como un tío Más o menos, solo ofreo un tamaño diferente de servicios ¿Dónde está el tesoro? Secure en un banco de Kaviri, muy seguro de ti, muy seguro de Ruven Tengo información sobre Philippa, pensé que podría comprarlo Sí, sí, pero no en cualquier precio ¿Divera mi amigo Jaskier? Bien, así que es libre de Dandelion Primero te preguntaste sobre un criminales hermosa Ahora te deseas que me despedirte a blasfeme de Degenerate Y aquí te adiciono por un hombre Que es un ser de un moral de la ciencia No hay duda, nos estamos cortados de una ciencia diferente Pero no tenemos que acceder en todo para hacer un negocio No necesitamos acceder en ningún término Me podría simplemente forzarte a decirme lo que sabes sobre Philippa No hay duda de eso, realmente hay duda de eso Aunque soy un hombre, un gran cara ¡Dios! ¡In here! O sea, que hay que pelear sí o sí No Total, metal Tanta mierda para él Tanta mierda, cabrón Coño, se ha quedado medio bugueti este Ah, he puesto para que saca a los críticos ¿Veis? Paso crítico Joder, cabrones Vale, mola, mola esto de haber puesto el nivel de enemigos El auto nivelado Morir Epa, 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 epa Bueno, nada Hostias Como me han pillado ahí, eh Vamos, que es para hoy, chaval Directamente pelea, ¿no? Sí Un poquito de rayo, venga, va Un poquito de extracto de colientido, va, venga, va Vamos, venga ¡Wow! Como lo hemos partido al medio, chaval Toma, 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 toma Hostia, como se ve, gente de cabrón, ¿eh? Vale, otro menos Espérate, que no tengo puesto la comidita Me lo han cambiado por el ponzoñoso ese de mierda Y... Bueno, ya que estoy me pongo un ahorcado de estos Va Ya está ocurrió, ya que estáis ¿Qué es esto? What the fuck Esto no me lo esperaba Gente, esto no me lo esperaba Hostias, que le he dado al barril, tío Y me han explotado en los morros No me esperaba esto, eh Epic fail, chaval No me esperaba para nada esto, tío Media hora luchando para esto En serio, tío Hostias, que fail, chaval Tengo que hacerlo todo Me cago en todo lo cagable, chaval Madre mía De verdad Ay, señor, señor, señor Vale 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 Un poquito de rayo Un poquito de esto Un poquito de fruta seca Y me preparo ahora con un ring Este es el más débil de todos, tío El manga este de mierda, tío Nada, podemos saquear ya Vale, perfecto Mira, ¿diagrama de qué? Me ha dado un diagrama, tío De algo Vale, a ver No No, que quería saquear a Ming Vale No tiene una mierda este, tío A ver, puedo saquear Cris, espérame Tenemos que saquear esto Vamos por partes Joder Bienvenido Cabrones Joder, macho Tira para dentro, tío Porque me van a matar Joder Tirling Más Tengo ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es eso? Eso está debajo Vale Voy a ver si puedo guardar Perfecto ¡Hala! Más tranquilo ya Está cerrada Vale, vámonos Por aquí no Por aquí Es que si no hubiésemos hecho Estos irían de nivel 11, 12 O por ahí Una cosa así Y hubiésemos cambiado Hace ya Hace rato Hostia, explota eso otra vez A ver ¿Eso está vivo? ¿Ese ¿Ese barril? ¿O está roto este? No, eso estaba roto ya Vamos a explotar todo ahí Ven, cabrón Ven aquí, ven Ven, ven, ven ¿Qué pasa? ¿Me tienes miedo o algo? ¿O qué? Ven aquí, hombre Ven aquí Hostia, no me ha salido el El parro Hostia, le he dado a este De reverse Cuidado Todo saqueado Espérate Porque está todo lo de la explosión Y me confunde No, no me ha salido 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 Vale Más o menos Está todo Guardando Ahora hay que ir por otro lado Vale, por aquí podemos salir también, ¿no? ¿O no? No Ahora hay que ir donde esté Triss Me quedan ahí como enemigos Pero me salen en el mapa Como que no están muertos Mierda, era por el tesoro No jodas ¿Era por eso? Me da pereza repetirlo ahora Ahora sí que me da pereza repetirlo, ¿eh? Buah, tío Total metal Total metal, gente Me cago en todo Si es que lo dijo ella Pero es que no había caído Es que había dicho, dice Bueno Porque él le preguntó ¿Y el tesoro? Dice, bueno Si con Jomo sin formación viene Y si no, pues nada Claro, yo pensaba que le tenía que preguntar Joder, macho Bueno, lo que hay, tío Es lo que hay, gente Bueno Caleb, tengo nuevas instrucciones relativas a la organización de la ejecución siguiente Cuando puedas reunirte Pon tu libro sagrado en la caja del depósito Que se encuentra en la columna del altar del fuego eterno En la esquina suroeste de los restos Nos encontraremos en el lugar de siempre No le digas a nadie dónde vas Ni lleves a nadie contigo Quema esta carta después de leerla Ciri, si estás leyendo esto Significa que habrás resuelto mi acertijo Por lo cual te felicito También significa que aún no te habrán atrapado Y que seguirás por 9 grados Lo cual me preocupa normalmente No sé exactamente qué harías en la isla del templo Pero venga y está furioso contigo Y no descansará hasta que te capture Te desuelle viva Y te queme en la hoguera Y ahora que ha puesto unas subzarpas santurronas Encima del tesoro de Dijkstra Pueden contratar a hombres suficientes Para registrar el triple de casas que hay en esta ciudad Yo soy un Doppler Y podré esconderme Pero tú, tú debes huir mientras puedas Tu Dudu Posdata Ni se te ocurra intentar liberar a Jaskier De las garras de Mengue Es imposible Pero conociendo a nuestro amigo Conseguirás caudirse de algún modo O al menos espero que lo haga Otra posdata Por Deno Por Deno Perdona que no te diga Cómo ponerte en contacto por escrito conmigo Pero 1. Tienes que huir ¿Recuerdas? Y 2. Melita y cuida De aquellos que cuidan de sí mismos Y el libro sagrado de Mengue Propiedad de Kalen Mengue Que las llamas por el fin de pensamiento Blablabla Vale Y esto era una carta de Dudu No, 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 no ¿Nos HAVE sacado algo? Juste as off his key in his pockets Here Nothing under his belt Wait Something sewn in the lining What is it? The key to a vault Here Give it to Dijkstra With my regards Vale, voy a encontrar una carta de un espía. Dudo que baste con la llave. Vale, que solo el cóndor Rubén. Encontra el modo de escapar del puesto de los cazadores de brujas. Vale, pues a ver, tenemos una llave. Esta estaba cerrada. Vale. Me parece buena idea. Vale, será una misióncilla para ayudarla. Y bueno, ya sabéis lo que viene luego. ¡Coño, qué susto me has dado! A la tira, corre. Prende fuego a todo. Yo también puedo. ¡No va! Prende fuego a todo. A ver si voy a explotar. ¡Cuidao! ¡Cuidao! Vale. Creo que había que saltar por el tejado. Me acuerdo que la última vez me perdí. Sí, hay que saltar por el tejado. Vale, ya estaríamos. Tira a distra lo que has descubierto. Vale. ¿Dónde estamos exactamente? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¡Tú ahí! Mr. Rovan quiere decirle. Impatiente, viejo maldito. ¿Qué? Nada. Llegué pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Esto es el Yaruga? Hostia, pero que había en tres... Tres diagramas, ¿sabes? Es que la leche Ahora es que he visto esto Digo, esto, aquí hemos estado ¿Una misión o algo o qué pasa? Vamos ¿Dónde está el arborista que voy buscando, tío? No sé, estar aquí dentro Cerrado ¿Qué dice esta? Ciudadana, pobre, pobrecita Herborista, está aquí Que sí, digame con esto de tu vida Venga Mira, con esto podemos jugar también Y tiene aquí algo De una misión Esto Manojo de bardanas Miel blanca mejorada Ah, mira Otro diagrama De brujo No lo tenía, ¿no? Es que no he visto si ponía que lo tenía A ver si lo tenía No creo, ¿no? Vale Y vendes Lo que yo quiero no lo vendes Vale Bien Te compro esta mierda Y esto creo que costaba Sí, la llave de visión te costaba Encontrar esta mierda Sí A ver A ver si algo más por ahí raro Hígado de lobo Esto yo creo que tengo A ver Vale, a ver Piedra de vino Para preparar prebajas alquímicos Polvo de espectro ¡Hostia puta! ¿En serio? Tengo 95, tío A ver Esto, no sé Lo voy a vender en la mitad Ya que salgamos pasta de esto Whisky de temeria Joder Es que de esto tenemos un montón, tío Pasta alquímica O sea, todo esto se vende caro, ¿eh? Bueno, las botellas vacías Vamos a meter también unas cuantas Vendernos demasiadas Vale, pasta alquímica También podemos vender Bueno, poquito Porque no le queda pasta, ¿eh? Vale Hostia, he hecho un negocio con esto Me cago en 10 Alquímica Venga, a ver Vamos a ver Necesitamos crear gavieta blanca Solo puedo crear una tío Vale, a ver ¿Qué aceite? ¿Ninguno? Ah, claro Porque necesito esto Vamos a ver Híbrido, híbrido Mejorado Vamos a buscar los mejorados Esto no se puede hacer Porque es el siguiente paso Este tampoco se puede hacer Se puede hacer Vale, luego ya los superiores Vale Superior Vale, esto lo podemos hacer Vampiros Relictos Este me falta de todo un poco, ¿no? Ah, porque no tengo mejorado Vale Ogroides Superior No tengo Malditos Malditos Tampoco lo puedo hacer Este tampoco lo puedo hacer Este tampoco El de Draconidos Sí Vale Draconidos o bestias Vamos a ver Ah, pero tengo que ver las potis, ¿eh? Espérate Draconidos o bestias Vamos a ver Bestias No lo uso apenas Cada vez que me encuentro un oso Un lobo o un perro No lo uso, gente Esto no Draconidos tal vez Porque son basiliscos Conientido Galotrices Monstruoscillón Gobierno real Gobierno Vamos a tirar por los Draconidos, ¿no? Yo diría que por los Draconidos mejor Y luego aquí tenemos Vale, el Draconidos me pide ¿Qué me pide? El Albedo Vale Y luego tengo que tener A ver Una bomba Vale, que no me falte Luego va otra cosa Vale La del Viento del Norte Que era buena Opciones Ay, tío Ah, sí, sí Sí que se puede, gente Pues prefiero hacer esta Que lo otro, ¿eh? Sí Establece la vitalidad de inmediato Y por completo Ahora sí Otro que me unida al daño Durante unos instantes también Hostia Buenísima Ahora sí Ahora sí Nos vamos entendiendo El Zinabrio Dame un Zinabrio Dame un Zinabrito Gente Dame un puto Zinabrio De eso La vaga Ay ¿Qué me falta? Ay Dos gaviotas blancas No jodas, tío Ay, 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 ay Claro Una para ese Y otra para esta Será cabrón Tío Que necesito El puto licor de mandraco Ahora este, tío Vamos a ver Me voy a ir a buscar, ¿eh? Vamos Aquí hay un posadero Ahora lo miramos La madre que lo farió Vamos a jugar las cartas con este Si no, no le queda pasta No le va Va a jugar algo en sí Que tiene pasta Vale Me quito Sardinilla Y Y esta A ver Vale Cartas medio buenas Lo que pasa es que no tenemos Ningunas cartas especiales Ahora tenemos una Vale Este Este tiene pinta de Saber jugar, ¿eh? Vamos a ver Si tenemos suerte Y no tiene quemadura Yo me voy a arriesgar ¿Vale? Es juego de puta Ah, tengo el sol Tengo el sol Esto me viene bien Sí Porque no lo tiro hasta el final Espera Ay, espérate Que estas son de Ay, 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 ay Que la de asedio de 10 Era esta solo Bueno, venga Vamos a tirar Engañándolo Vale Vale Bien Ahí lo hemos engañado un poquito Quito esto Y gano yo Ok Perfect Ah, ja, ja, ja Ah Miebla Vale Vamos a ver A qué palo va Que hijo de puta Esta no me interesa No me interesa Porque tengo estas dos Y no me interesa nada Así que Yo pasaría Pasaría olímpicamente Sin poner ninguna carta Voy a ponerle una de estas Para provocarle Poner cartas a él Aquí tengo 20 puntos garantizados Y le quedan solo 4 cartas Gente Bueno, sí Bueno, sí Vamos a hacer Que ponga cartas Y luego ya Si me voy a obligar A poner la dos esa De arquero Vamos a ser inteligente Lo veo ¿Qué haces? Ah, bueno Aquí se pone un hijo de puta Se coge cartas Cabrón Bueno, vamos a ver 4-4 A ver Yo tengo 4 cartas buenas Todavía hay que decir Ya esta como es la última Sacamos primero esto No sé Que tenga una quemadura O alguna cosa extraña Esperemos que no tenga una quemadura Algo de eso Da igual Ganaría yo Igualmente, creo O no No, no, no Si tiene quemadura Pierdo Ah, menos mal Menos mal Vale Y tenía esta, gente No me acordaba Tenía esto No me acordaba que tenía esto Que es para coger una carta Es un montón Esto está cargado ya El reloj Si Epa Hostia, el grifo Ole Ay, pero pensaba que era una más tocha Bueno, no está mal Vale A ver Esto no voy a terminar de registrarlo Aquí arriba Aquí hemos encontrado De todo un poco Mira, si hay que ver Cosas por aquí Usan Esto ya lo habíamos leído Vale ¿Qué será de Temeria? Vale Un cazo ¿Qué es un cazo? Un suceso Chiste malo Donde los haya, eh Pero malo, malo De la hostia ¿Qué es una oreja? 60 minutejo Gente Ay, Dios ¿Y qué es una bandeja? Pues un grupo de musiquejos Ay, gente inculta Chistes más malos, eh Pero hacen gracia Son malos, pero hacen gracia Cuando lo escucha Hace gracia, ¿no? Pero son malísimos Hostia Malos copón Pero de Del copón Vale Había puesto Para ir a comprar O algo de eso Vale Puedo subir por aquí Hay un puente elevadizo De estos Qué chulo este Vamos por aquí A ver ¿Esto dónde lleva? ¿Esto está abierto? Sí Hola Ah, mira Aquí no estaba el teatro Gente Aquí tendremos que venir luego A ver Que me estoy perdiendo Estoy cerca de la misión Vale, pero yo quería llegar A donde tengo marcado No me jodáis La vida, cabrones Me han apagado, tías Cabroncete Venga Tira a explicar, hombre Vale A ver A ver si llego al sitio Estamos mega cerca, tío ¿Dónde está esto? Vale Ya lo tengo localizado Más o menos ¿De aquí? Aquí es La posada de ninguna parte Aquí creo que no está O sí ¿Sí? No sé Hostia Lambert Que está aquí Lambert Gente Yo me pensaba Hasta que no Fuésemos a A caer more Pero le tenemos que dar Una carta a Lambert ¿Ha dicho otra gasables? La witcher No he oído de eso Vale Esta tampoco Tampoco No hay más No hay más No hay más Déjame Dámelo Papi Mío Mi tesoro No este no, este tenemos creo, sobra vale ojo, que todo esto que estamos vendiendo antes, ¿era esto? sí, era de esto ¿y esto a quién se lo hemos vendido? ¿al herborista? sí, al herborista, estas cosas pues se le venden carísimas, tío ojo, son objetos de crafte aquí a lo mejor podemos sacar el rubí ese bueno, pues ya no me hace falta pero a lo mejor me hace falta para más tarde no sé vale, te voy a vender la cerveza esta que tengo por aquí las botellas de agua el muslo de pollo de estos un herbeluce de estos y yo qué sé ¿y esto? un huevo huevo este no, este es para mí vale ya tenemos mucho peso, ¿eh? hay que vender a un herrero o algo vale, vamos a crear lo primero creamos la baraja la baraja digo yo lo de Rafael Blanco que voy a crear una gaveta blanca más ¿no? no, o ya la tengo la gaveta blanca no, espérate es que me estoy diciendo que si no me hago un lío a ver sí, una gaveta blanca para crear esto vale, exactamente esto eso es eso es vamos entendiendo bien y tengo por aquí cosas que puedo crear ojo de cuervo vale, tenemos de sobra de esto o sea, esto que hacía aumenta la vitalidad máxima la miel blanca era reduce la toxicidad a cero y cancelar los efectos de otras pociones esto que que interés tenemos en mejorar esto porque esto hacía lo mismo cancelar los efectos de otras pociones es que hacía exactamente lo mismo bueno, a ver tengo de sobra o sea que pero no entiendo para qué mejorarla eso es lo que no entiendo ay, mira la golondría esta también la usamos gente ves, es que gaveta blanca y vitriolo o sea necesitamos más mierda de esta y crear dos vitriolos que necesitamos también necesitamos tres licores de mandraco ahora mínimo 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 sí porque del otro tendremos cinco de esto licor de cereza joder macho puto licor de mandraco chaval cago en todo hola una partidita venga vale en el mood para una diversión el juego de Gwent es mejor no tengo de decir ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? vale empezamos tipo de pejado hombre una de estas una de estas hombre ya nos vamos entendiendo ¿eh? ya nos vamos entendiendo ya nos vamos entendiendo eso es ya nos vamos entendiendo un poco esta no esta me da igual venga sacamos esto todo para ti vaya mierda de cartas sardinilla ¿y qué me ha dado? no sé bueno vale se copia de mí vale aquí me interesaría doblar gente efectivamente pues esta no sería lo ideal venga vamos a arriesgarnos cuidado porque esta cogiendo cartas vale y a lo mejor si le aprieto mucho va a pasar vamos a tirar una baja ¿ves? ¿ves como sabía yo que esto? bueno es que tiene tres cartas más que yo ahora hay que llevar cuidado con eso hay que llevar cuidado con eso gente ahora lo que pasa es que le podría quitar esa de ahí la que tiene él ahí arriba le podremos quitar esa carta espectacular bien ya tenemos las mismas cartas o sea que ahora ya puedo jugarle de tu a tu si quiero aparte tenemos estas tres tío y con estas puedes sacar cartas de aquí y todo o sea que estupendo vamos a sacarle ahora me interesaría estas eh la de para doblar y tal vamos a ver cinco joder es que quedan bastantes cartas todavía espérate que no me acuerdo este que hacía elige una cuarta lluvia torrencial de tu baraja y jugar la lluvia torrencial es la que me jode aquí si no si tío hostia no pongo más no pongo más porque me va a usar la carta que me va a joder vale pero él también tiene bueno ahora veremos a ver por donde salen las cosas vamos a poner de todo un poco venga a ver por donde salta está obligado a ganar o sea que tiene que poner cartas sí o sí venga vamos a ir poniendo poco a poco vamos a tirar una de estas para coger alguna cartita ah mira podía poner estas pues cojo esta no me lo pienso para ti campeón vale se le van se le van agotando las posibilidades gente poco a poco sí vamos a apretarle un poco más venga esta también toma más puntitos quieres puntos toma yo te doy puntos como saque ahora de esto un cuerno me muero como saque un cuerno y saque un cuerno y nos peta el culo estas se doblan también están bien a esa se dobla no está mal yo hago lo mismo aquí hay que te quedas sin cartas buenas amigos vale pues creo que me va a venir mejor doblarme estas tío bueno he ganado ya gente este no tiene una mierda ya imagina que se haga quemadura ahora y me rompéis los dos doces no me mete la lluvia lógico pero no llegas no llegas le queda una carta todavía espérate ojo ojo que le queda otra carta así es que no tenemos casi 30 puntos más todo lo que teníamos aquí voy a tirar todo voy a tirar todo 120-54 balizón logro desbloqueado a por todas chaval y eso arpía celáeno ah es porque puedo tener ya una baraja completa ¿puede ser? a por todas a ver las cuatro barajas quiero decir arpía es que ya ahora ya tengo cuatro barajas que puedo usar ahora vamos a ver esto gente a ver a por todas juega tres cartas de héroe en una mano de win y gana la partida ah vale es eso vale no era lo que yo pensaba pero también está bien vale jugar tres cartas de héroe en la misma mano en la misma mano o sea en la misma en la misma partida la misma mano era vale no no en la misma mano y ganar la partida en una mano y ganar vale ya le he ganado a este ahora hay que ganarle a este también verdad aquí lo tenemos mira que voy ya subidito vale vale juega con scoyatel gente oh la quemadura que bien y esto también sardinia fuera oh madre mía estamos teniendo suerte a ver pocas cartas de héroe pero me quito esta cintia que me ha salido bueno ha salido rey no no está mal no está mal no está mal no está mal venga vamos a empezar así igual que él por donde van los tiros copias a veces es bueno porque así claro no te puede tirar una niebla descarchadora o una descarcha de esas claro o quemaduras lo que sea porque si tiras lo mismo que él vamos a tirarles estas para doblarnos ¿en serio? qué raro bueno pues tiro este gano y paso paso a paso sí paso vale y ahora es mi turn bueno empezamos por aquí te llaman sus colegas vale pero lo tenía en su mano eso es bueno para nosotros bien no está mal vale una de cada las tres posiciones vale lo que pasa es que de puntos solo tengo una esta es la gran putada si tiro quemadura me quito yo dos cartas dos de seis y a él una de seis solo vale con esta le quito una cartita tiene dos no son muy buenas y con esta me cojo yo una de aquí que hay que ver por dónde salir yo voy a estar primero por esto sí porque doblarme no sé dónde doblarme pues le quito una de estas y punto y ya está vale no hay que ponerla directamente pero está bien esto no me acuerdo vale esto es la escarcha que aquí lo podemos engañar un poco vale sí porque tengo el sol está esto apretado yo me lo voy a jugar creo que hayan tres cartas gente espera sí vale como esto no me va a dar para sacar las dos saco este vale tengo que tirar ya el sol porque si no tiro el sol bueno voy a tirar esto primero sí la quemadura me la he guardado al final bien vale hostia este tiene tris gente la podremos conseguir me queda una carta ahora voy a tirar esto salimos ganando nosotros creo con esto evidentemente pero ahora la quemadura no la puedo usar la usa a ver ay que bien porque solo tenía una carta gente solo tenía una carta pero que putada hostias que putadón me gana por una tío y si la y no tiene ninguna mayor que la mía tío ahora que hijo de puta mira si se ve yo que me la liaba al final hola roiner que tal como estamos feliz año tío hostia es que liada no puedo tirar la quemadura me rompo la tengo que pasar perder esta mano por la otra la tengo ganada y espero que le toque a él me toca a él mi turno no tío como va a ser mi turno ah si no tiene claro es verdad es que encima ha ganado con la última carta que tenía ay pero gano 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 por el empate gente con el empate gana niplegar hostia que partida es verdad no me acordaba de esto calmado calmado tris grande hostias que guay tris creo que se puede poner wind viejos amigos vale algo más decir no vale espérate ahora no había salido de baraja tris tris se va a poner en toda la baraja seguramente vale vale aquí aquí no tengo señuelos gente vale os quite debería de ponerme alguno no la actriz vale la actriz vale para todas las para toda la baraja que no me están llamando este creo que es el de amazon parate un segundo no sí 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 lo que pasa es que está bajo De nada, que te abro la puerta De nada, que te abro la puerta Digo, estás bajo Sí, sí, sí Te abro, te abro Yo vengo yo Let's go, seguimos Vale Esto estaba mirando yo las barajas, ¿no? Sí, vale Bien, licor Lo hemos comprado Vale, pero hay que comprar más todavía, ¿no? Vale, te voy a equipar aquí el razar blanco este El superior Lo voy a poner aquí Para curarnos Y esto, pues, lo usamos Desde aquí Hostia, no le... Ay, mierda Se me pasó lo del distra No jodas Deja eso Se está comiendo la etiqueta de la silla Date quieta Quieta Tira por ahí Eh... Hostia Espérate, porque si no lo hago se me va a olvidar, ¿eh? Sí, sí Vamos a ganarle la carta Ya que estamos aquí con el buen ¿Por qué no lo hago se me va a olvidar? Pues ya ¿Ya por abajo o por aquí? Es que se me confundo ¿Por aquí, no? ¿Era por arriba o por aquí, quería decir? Vale, a ver Este tiene que estar en su despacho, ¿no? Ahí está ¿Qué estás haciendo? Deja eso ya Coño, me vas a romper la silla nueva ¿Eh? Que esto no es para jugar Cariño Vale Que me pensaba que se le había ganado Claro, me pensaba que se le había ganado Y que me había dicho él Que fuese a luchar contra Lambert Pero claro Se ve que era distinta la misión Porque era la de viejos conocidos Bueno, yo que sé No sé Claro que sí Ciri, que me dejen la etiqueta de la silla Coño Ya está bien Ahí, cuando no la toques Bueno Bueno Bueno, yo que tengo... Si, 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 si Nogon Si me suena haber jugado contra él, gente Es que no guarde la partida o algo Que este no Ah, no, no El que me puso un montón de balistas De esta fue Fue Vernon Rose Este tendría que sacar una buena carta Seguro Vale, vamos a tirar la morralla Vale, niebla Ya me ha jodido Cabrón Joder, ¿qué tienes para todos? ¿Cómo ha quedado eso? 20-23 ¿Qué hijo de puta? Si pongo estas son solo 21 Claro Porque se convierte en un punto Vale, le voy a tirar una de estas Pues esta mismo Vale, 20 Me viene bien Le voy a poner otra más Vale, es que le pongo otra más Son 16 puntos que tiene que hacer Podría pasar directamente Podríamos pasar Obligarle a meter una Obligatoriamente Para que gane Pero yo me quedo luego aquí Con todo esto Voy a pasar Aquí es donde está la estrategia pura ¿Ves? Todavía no me gana No me gana Y ahora Ahora he hecho ahí una cosa Me ha quitado todo esto ¿Y cómo ha quedado eso? Bueno Bueno, bueno Se ha suicidado Gente Hemos ganado ya la partida O sea No le quedan cartas Sí, pero Él creo que ¿Le dan cartas? No, no le dan cartas, gente Bueno, ojalá Yo pongo esto Y ya está No, si no tiene cartas Es el que me ha puesto antes De 10 De las buenas Jugadores de la gran ciudad Vale, es que está La de la gran ciudad Los viejos amigos Viejos amigos Lo hemos terminado Bien A ver Coño, esta no era Reino del norte El esterat este La he estirado Cojones ¿No? Ah, que estoy en el limpiardiano Vale, tiene que estar aquí Es este Estrat Thyssen Como todos los hombres de Thyssen Era alto, fuerte Y preciosamente hermoso Vale Ya tengo 5 también De estas Pero tengo demasiadas cartas Podemos quitar Alguna T4 ¿No? A ver Podemos quitar A Sabrina Y a Zeldon De esta Chica Adiós D Les Chica Hay que ir haciéndose la baraja buena Vamos a salir primero de aquí Ganar una carta rara a un miembro de la banda de Scoyatel ¿Dónde para ese? Aquí están las afueras Voy a ir a por él ¿Qué quieres que te diga? Ya que estamos en racha Vamos, ¿no? Espérate, que tengo que ir por el puente Y si estoy bajando, no hago bien Es por aquí Psst Puente de San Gregorio Vale, me sale aquí la misión cuando marca Pero es porque se está tapando esto Vamos al molino Vamos a ir andando Esa cerquita Mira, aquí están los Scoyatel ¿Estará Jorbed por algún lado? ¿Será Jorbed? No ¿No? No, no Ah, este es el que salvamos Tío ¿Sabes quién soy? ¿Sabes mi? ¿Dónde estamos? Nosotros conocimos hace mucho tiempo en Broccalong Possible, no puedo decir que lo recuerdo No sorpresa A ver, ¿qué tienes primero? Tiene aquí una espada buena, ¿no? Esto de aquí Espada superior de Dol Blazana Vaya Tiene que ir de todo un poco Vale, dos libros que hemos leído ya Y ponga cosa más De lo que queremos nosotros no tiene Licor de mandrágora no tiene Ah, pero lo puedo vender Vamos a venderle mierda Ahora mismo lo dejo seco Jante No es mal que esto No vale nada Bueno, 44 En ver, me he quitado todo el peso Vale Vamos a grabar antes Y al leo Vamos, campeón Bueno, supongo que tengo una baraja de Scoia'tael, ¿no? Dale caña Hostia Dí que sí, hostia Tengo aquí un mensajito a ver de quién es Vale No, solo no Pull out your cards ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Bien! ¡Dios! ¡Qué follada le vamos a pegar! ¡Qué folladita te vamos a pegar, amigo! ¡Puff! ¡Qué follada te vamos a pegar! La lástima es que las que tengo normales estas para doblarme las carchas ahí no las puedo usar pero bueno vamos a empezar por yo que sé, tío, no sé bueno 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 vale se dobla en el otro lado ok lo tengo que lo voy a sacar ahí teniendo baraja de escojadelle, ¿sabes? voy a tirar esta Bueno, de momento no es algo exagerado Lo que está tirando Capra se está doblando A ver, podríamos pasar Gente, tenemos una carta más Y tenemos cuatro cartas de héroe, tío Es una burrada eso, eh Me va a pasar Sí, porque no tengo para Contrarrestar el cuerno ese Vale, y ahora yo le puedo quitar una carta Hostia, 15 de estas hay ¿Qué dices? ¿Cuál es? A ver Hostia, que Siri, tío Cirila ¿Sabes cuando los cuentos de hadas dejan de ser cuentos? Cuando la gente empieza a creer en ellos Hostia, es que tiene a Siri el cabrón Hijo de Satán Vamos a ver Que me estoy perdiendo Se me ha ido la cabeza, tío A ver Vale Vamos a quitarle una de estas Para que no pueda poner una Luego Para que no se sume Luego Ha pasado directamente Vaya Vaya con Dios Pues Sí, voy a usar estas Sí Voy a usar estas Y paso Una carta más que él Y tengo cuatro de héroes puestos O sea, tengo 37 puntos garantizados 37, gente 37 Nada Vamos a ganar Sí o sí, tío Una espalda Antes Si vemos que tenemos ya Barajas muy buenas Podríamos subirla Eh El nivel Del buen Bueno, mira Justo Me ha puesto la carta Que me jode la que tengo La que no es héroe Es la puta que es Dime que me vas a dar la de Ciri Por Dios Dime que me vas a dar la de Ciri 5 por 2 Hostias Francesca también Me cago en la leche Ole Es que ilusión me ha hecho Qué ilusión me ha acabado de hacer esto Ahí está Cirila, tío Vale, Francesca es solo de Escollate, supongo No Vale Cirila Cirila Y Francesca Ah, Francesca es el líder Vale Es líder Es líder Vale, vale Cambiar líder Hola Esta Es la que me ha dado Esta la tenía yo ya, ¿no? Puede ser que sea esta No sé Una vez llamada No sé Y reinos del norte Cirila Bueno, tío No me esperaba esto, ¿eh? Me ha quedado flipado, tío Vale Vale, ¿cómo va a quedar la misión entonces? Completada, completamente ¿No? ¿Va a acabar la renuncia, o qué? Se ha quitado esta A ver, esto lo puedo hacer decir En búsqueda de bastardo viejo Tesoro esconder Rubén Barrichello Eh... Tengo que hacer esta también La pata de lo mirado Vale Y la de... Sí, la del güey se ha quitado Poco a poco vamos haciendo la baraja Vale A ver que veo donde hay un poste Eh... Venga, vamos a la cabaña esta Me he pasado ¿Por qué no me sale aquí, tío? El... Vamos a hacer esto Que este final estaba guapo Y ya lo dejamos Quiero terminar antes de las dos Porque quiero ir a comprar una cosa Pobrecilla Espérate, a ver si le puedo vender Más mierda de esa Que valía cara A ver Era de esto No, era de esto, ¿no? Porque le vendíamos caro Sí, de esto había de todo Un poco, ¿no? Es que... Claro, porque todo esto No lo vas a usar Te vendo seis, tío Te vendo cuatro... Tres pieles De necrófago Vale, ya te he dejado, tío Eso Eh... Vale, tío Me llevo tu arenaria también Para adentro Ahí que Vale Pues mira Acaba aprendiendo algo nuevo Gente Que a los que más pasta se le puede sacar Bueno, más pasta no Porque tienen poca Pero a los que más caro vender Con todo lo que va recogiendo es A estos, tío Vale Necesito el licor de mandraba Para que no se me olvide Vale, pero esto está lleno de peña Jete ¿Habrá que ir por la noche o algo? Vale ¿Esto lo puedo saquear sin peligro? Sí Vale Aquí Ok 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 Resulta tener lugar acordado A medianoche Ok 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 Hanson Ah Uh All right Vale, un segundo Por lo que aquí A lo mejor tengo algo para dejar Tengo esta Que se me va a olvidar Dejarla El farolillo Este No Vale Estas las puedo usar Las puedo usar Todo Ciri, cariño ¿Qué pasa? Eso es que ha venido mi madre Espérate Que no me fío de ti Y sale y se mea ¿Sabes? Vale Vale, pues ya estaría Ah, y esta silla La quería traer para acá también Vale Chicos, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Ciri Por favor Alá Venga a ver Si te pones como una loca Estamos La loca Ciri Este Este Lleva aquí Cuarenta Si Quieres algo, tío ¿Qué buscas tú? Estás en el poste ahí Un año A ver que vengo Estás aquí, tío Vale Vamos a ver Quiero Comprar Licor de mandrágora A ver El chichi de la gansa Vamos a ver Si aquí este tiene Venga Me tengo una carta Quemadura Bueno Nosotros más El limón Y el gardiano Vale Pero es que yo quiero No lo tiene No está gracia Bueno Venga ¿Dónde puedo ir? Comerciente Comerciente Posaderos Aquí Ciri Ciri cariño Ya está bien Ya está bien No empieces Siempre igual Joder A ver ¿Por dónde Entro yo aquí? Vale Voy a tener que bordear O a la izquierda Creo que hay un paso Por aquí Sí Este Oye ¿Qué pasa aquí? ¿Puesto de qué? Que no voy a pagar Ni aunque sea 50 pavos No estoy ¿Por qué? ¿Puedo dar Me dijeron que Él fue un espy Nosotros Vamos a arrestarte En el nombre de buen King Radovid Puedes Podrán siempre Podrán ¿Qué está pasando aquí? Repetiendo la captura de un individuo maldito, señor. A un espíritu. Un espíritu sería tan bueno como un espíritu sería un chaperón. Si te encuentras con un coin de nuevo, te vas directamente a la frente. La frente a la frente. Y tú, espíritu, mejor te dar a estas partes un gran berth. Gracias. Pero ¿puedo pasar o no? Vale, es aquí. ¿Se entra por aquí? Vale, no sé entrar. Por aquí. Sí, hermano, a este le he ganado una carta, ¿no? Dame licorcito. Venga, uno. Un licorcito. Mejor de cereza también, para Saka. Nada bien, para Saka. Venga. A ver. O sea, es que te lo venden de uno en uno, ¿eh? Los cabrones, tío. Tu amigo no tiene nada. O amiga. O cocinero. Joder, macho. Vale. Posaderos. Posaderos. Al principio del juego podríamos ir también. Pocos posaderos hay aquí, que bueno. El chichi de la ganza hemos estado. A esta también hemos estado, ¿no? ¿Aquí, no? Pues no lo sé, la verdad. Creo que sí, tío. Bueno, voy a arrimarme un momento aquí a Huerto Blanco. O no, vamos a ir a Eskeriga. Bueno, en Eskeriga había un sitio aquí. Justo aquí. Que hay un posadero. Justo aquí. X, cara. Ya no, vamos a empezar. Fue un explosión de la caja en Skellegeor. Relado con Ciri, la caja ha destruido una gran cantidad de bosca. Geralt postó a la isla para acompañarnos en el asclado. Y una gran cantidad de señales. Y una gran cantidad de señales de la caja en relación. Eso es lo que es. Rúderos. El Chor. Vale, a ver Usaderos ¿Dónde estáis? ¿Por aquí? Espérate, porque es por la... Bueno, este estará trabajando el posadero, ¿no? El posadero estará trabajando ¿La mesa cuál es? ¿Esta? No ¿Cuál es la mesa de trabajo, tío? ¿No hay mesa de trabajo? Ah, no, eso es el herrero, ¿no? Eso parece Hola, tabernero A ver, ¿qué tienes? Contra esto no juego, ¿vale? Cuando vengamos ya de Escaliga jugamos Bueno, eso sí Comprarles y que se lo compro Esto, esto Mira, cartas de monstruos De monstruos No viene bien Para rellenar un poquito más la baraja, tío Hostia, es que es el licor de mandrágora Loco Me da igual Me lo gasto todo Y el licor de ceraza también Y el licor de... No Ese no Ya, te he hecho un poco de oro, ¿eh? Vení aquí ¡Hala! He visto el cielo abierto, cabrón Vale, a ver Te voy a vender Una mierda te voy a vender Espérate Le vendo ya este A ver, las pieles se venden caras también Espérate Es que voy a vender todo esto ahora A ver, por precio Bueno, estas son las más caras Piel de oso blanco Piel de caballo Piel vieja de oso Piel de cerdo A ver, aquí tenemos que recuera un poquito, tío Joder Es cara de cuerda esto ¿Por qué vale tan caro? No te vas por culo Esto cogemos a... A... A granel Bueno Estas ya son... Menos pasta Bueno Algo de pasta Le hemos sacado, ¿eh? Hemos recuperado Hemos recuperado Tengo set de juego Qué buena esa A de la baraja A de monstruos S.A. Tenemos Este 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 Y este Poquito a poco Ya se va haciendo una barajita buena de estas, tío Vale Tres Tilly the Witcher had a dream. In it, Ciri and I, the Bard of Dandelion, were reunited. Geralt now knew that to find Ciri, he would first need to find his dear old friend. Now just to hide and wait. Behind the door, best place to hide. Classic. A ver, ¿te escondes o qué? Ah, vale, me quedo aquí detrás de la puerta hasta medianoche, ¿no? Vale. Quita. Déjame saquear primero, hostias. Qué cositas chulas aquí, hombre. Vale, ya estaría. Vamos a guardar. Y al lío. Hasta la medianoche. Queda una hora, coño. Tres, ¿cómo se conoces? Ah, Dijkstra, ¿eh? No, no. No, no, no. No, no, no. Tres, ¿qué es mejor? I just... I really want to see this through to the end. Perfect place for a tryst. With Triss. Mm-hmm. Ceiling's collapsed, mold on the walls, mouse-drobins in the corner. Lips almost puckering around the road. Shh. He's coming, Hayd. ¡Suscríbete! La respuesta a cada pregunta será la misma. ¡Suscríbete! No hay manera de hablar con una señora. A una señora nunca, sino a una hermana. Puedes, no recomendaría. ¿Ten las pelotas? ¿Ten las pelotas? ¡Fuck up! ¡Puedo tomar esto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ten las pelotas! ¡Suscríbete! ¿Para quién trabajas? Vale, ¿qué intenciones tiene? Buscamos a Jaskier. Vamos a buscar a Dandelion. Sabemos que Mankar ha capturado. Pero primero, ¿qué es todo esto? Un monstruo. No tienes sentido a abrir la estrella, ¿eh? Antes de empezar a moquear mi mente con la magia. No puedo creerlo. Provincialmente como ese. ¡Vamos al punto! Dandelion está en la isla Temple. En la isla Temple, en la isla de la isla. Mankar está planejando a ejecutarlo en Oxenburne. ¡Positivamente espectacular! No se preocupa que tendrás que llamar a la isla. ¿Cómo podemos liberar a Dandelion? Los que van a la isla Temple, hacen solo las órdenes de Mankar. Si no lo hagas. ¡Vamos a encontrar un camino! Tengo una idea. Te diré después. ¡Vale! ¡Vamos a encontrar! ¡Vamos a aprender todo lo que queremos! ¡Vamos a escuchar, Eddie! ¿Puedo asumir? ¿Puedo asumir? Podemos poner un incidente detrás de nosotros? ¡No tan rápido! ¡Vamos! ¡Morraré la memoria! ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pase, cruel, vile. Me dijiste que se te había ocurrido algo para liberar a Jaskier. Te llevaré a casa. Vale, me dijiste que se te había ocurrido algo para liberar a Jaskier. Me dijiste que tenía una idea sobre liberar a Dandelion. Sí. Sabemos que él está en la isla. Y él va a estar ahí hasta que Menga le pedí a Oxenfort, ¿verdad? Sí. El problema es que Menga está muerto. Así que... No nadie más sabe eso. Él podría escaparar el fuego. Él podría desaparecer. ¿Qué? O sea, una persona muy, muy similar. ¿Doppler? Sí. La compañera de nuevo, Dudu Biberveld, impresionó a la mercancía de la halfling. Dandelion acuai que él parece más real que la original. Así que así, Vivaldi le dieron un alonso de varias mil cerdas sin disparar a la cara. Sí, excepto que Dudu está en la escala ahora mismo. Priscila podría saber algo, pero... ¡Suscríbete! Vale. Hasta luego. Joder, iba a hablar con ella. El tesoro del cóndor Rubén. Habla con Pitzcila. Cuestión de vida-muerte. Esta es secundaria, ¿no? Un ronete con Trismérico en su escondite. Vale. Pues esta la vamos a dejar a stand-by, ¿no? El principal también. Sí, sí, la vamos a dejar a stand-by. Joder, hemos hecho ya un montón de cosas, ¿eh? Joder, con el puto tesoro de los huevos. Y hay que hacer todavía más cosas, ¿eh? O sea, que esto va para largo. Estas misiones, yo creo que son de las más largas que hay. Atenovigrado, tío. Te parece ya que no te queda nada por hacer, pero hostias. Claro, pues nosotros nos hemos limpiado todos los secundarios y búsquedas de tesoros y búsquedas de tesoros. Porque esto está en otro lado. En Skelliga, en Kaer Moran. Y todos los contratos. Hemos hecho todos los contratos que hay. Hasta los del nivel 35, gente. Exagerado. Cuestión de vida-muerte. Y el tesoro de Condor Rubén. Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí. Aquí ya está bien. Tenemos tres horitas. Se le estará mal. Y mañana seguiremos, gente. Hemos hecho hoy principal. Hemos jugado buenas partidas. Que es de las buenas. Con gente importante. Hemos conseguido cartas de las chulas. Hemos conseguido a Ciri. Que yo creo que será la mejor del juego. Vale 15 puntos. No sé si también estará la de Geralt por ahí. Es que no lo sé. No me acuerdo ya de las cartas de Gwen, la verdad. Bueno, hasta aquí hemos llegado por ahí, gente. Un besazo. Hasta mañana. Saludos. Chao, chao. 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 Gracias.